En nuestro programa Negocios en tu Mundo estamos haciendo una maratón de emprendimiento todos los martes a las 5 y 30 a la tarde, hora de Colombia, por nuestro canal de YouTube Negocios en TM. Para mí es un placer saludar al primer ganador de esa maratón, que fue el video que tuvo más visualizaciones en ese mismo canal. Él es Juan Carlos Pérez, que es el fundador de Industrias Alimenticias Papapotas. Bienvenido, felicitaciones y vamos a contar la historia de esa empresa. Bienvenido, Juan. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. La empresa de Juan John Papotas, Papapotas se creó con mucho esfuerzo al principio y todavía seguimos trabajando bastante. Se creó en un proyecto familiar, trabajando todos unidos y ahí estamos dándole adelante con este proyecto. Bueno, me voy a contar ese papel tan importante que juega la familia a la hora de generar un emprendimiento y luego fortalecerlo. Todos están asumiendo diferentes roles. Sí, en eso todos estamos definiendo nuestras funciones. Está la esposa mía, la hija. ¿Cada quien en qué? La esposa es como administradora, tiene que ver también con personal, que está la hija mía, está encargada de despachos, que está la sobrina que está con control de calidad. Hasta su hermano John Freddy, que se vino de España y trabajando también en la empresa. Sí, él tuvo un gran apoyo que tuvimos nosotros. Después como de los dos años, él estaba en España y yo le conté el proyecto y él le interesó mucho y se vino aquí a cuadrar con nosotros y es un socio de muy buena intención con nosotros. Es un socio bien, muy bien. Juan Carlos, vamos a hablar sobre esos aprendizajes que han tenido al momento de hacer emprendimiento. El primero nos decía, era bueno, muy importante la unión familiar en torno a ese mismo propósito que tenemos. Segundo, usted nos decía la importancia de saber delegar. Cuéntenos cuál es la experiencia que han tenido con eso. El saber delegar es importante porque hay veces uno quiere hacerlo todo. Entonces uno le da miedo cómo delegar a las personas y hay que tener confianza en ellas. Entonces Papapotas vino a crecer en eso cuando fuimos delegando las funciones. Porque yo al principio quería vender, quería hasta producir, quería hasta empacar y yo no podía yo con todo eso. Entonces la familia hace mucha parte de eso y es muy buena. Y uno va a preguntarle y concertar con la familia. ¿Esto es bueno para qué? Dígame esto. Y así fuimos delegando funciones. Juan Carlos, hay otro mensaje que me parece muy clave para que lo demos a los emprendedores que nos ven en Iberoamérica y es el que tiene que ver con que una empresa no se hace solo por fines personales, sino que trasciende mucho más allá. Sí, uno al principio de pronto sí quiere cambiar el modo de vida, pero uno también se tiene que ver en lo social, en que puede ayudar a mucha gente y ponerse en los pies de otras personas que necesitan que salgan adelante. Y es crear una empresa para que ellos tengan una calidad de vida mejor, madres cabeza de familias, personas de la tercera edad también tenemos y personas, ahora estamos pensando en personas discapacitadas para ver cómo podemos apoyar desde ese punto de vista. Es para mí un placer y un privilegio estar con una mujer inspiradora. Y digo que inspiradora porque personalmente así lo recibí, fue mi jefe y también esa persona que estuvo cerca ayudándome en mi crecimiento personal y profesional. Ella es Beatriz Martínez, una mujer directiva del mundo del sector textil confección, muy destacada, que luego crea su empresa, se quiebra y llega al mundo del multinivel, en donde hoy es reconocida. Ella es hoy nuestra invitada aquí en Negocios en tu Mundo. Pues Beatriz, bienvenida, de verdad que es un placer tenerte aquí, una ingeniera administradora que llega al sector textil confección. Bienvenida. Mil y mil gracias. Para mí es un placer estar contigo, ser parte de tu grupo en este momento en lo que estás haciendo con tu libro, con tu gente, con el programa, en esa mujer tan maravillosa. Que rompe el techo de cristal y donde nos vemos reflejadas muchas que no hemos podido contar ese punto tan importante de nuestras vidas. Y que llegó la hora de contarlo porque Beatriz es una de esas mujeres que comenzó a destacarse y que rápidamente llegó a las esferas directivas como gerente de grandes compañías en este país. Pues Beatriz, ¿cómo es ese arranque, ese llegar al primer trabajo, a Cadenalco? Cadenalco para mí fue espectacular. Llegué allá gracias al empeño que me vio un compañero que trabajaba en Cadenalco. Resultó ser el vicepresidente y me llevó a hacer con él unos trabajos de la universidad. Y viendo mi agilidad, mis ganas, me ofreció trabajar en Cadenalco. Yo ahí mismo entré feliz. Empecé en la parte de mercadeo. Luego me fui para la parte comercial y pasé por muchas áreas. Por la parte de variedades, de textiles. Muy feliz y muy contenta. Conocí mucho el mundo. Viajamos también. Trabajamos duro. Ahí conocí mucho más a Colombia. Mucho más. Y fue muy bueno ese aprendizaje de toda esta cultura de nosotros. De ahí llegaría a Cristal, la primera mujer en un cargo directivo de esa compañía. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue un momento como de éstasis. Uno mira, felicidad. Uno ver que le dan esa gran oportunidad. Yo llegué, todos casi que eran hombres. Las únicas mujeres eran operarias. Y la misma junta directiva, ellos miraban. De pronto decían, sí será, será capaz. Pues una mujer aquí, en un mundo muy machista, pero fue maravilloso. Tuve en don Carlos Manuel Echavarría, el hombre que creyó en mí, un respaldo total. Tuvimos muchas ventajas. La empresa, yo no sabía esa parte de esa área. Era como una oportunidad que me iban a dar y le iban a dar a la empresa. Y logramos tener cosas, crecer, ir por el mundo, ayudarle a muchas empresas. Porque como le vendíamos a todos los de ropa interior, traíamos de todos esos viajes de Alemania, de Suiza, de Estados Unidos, toda la nueva tecnología, lo que sí iba a usar y se los mostrábamos. Y se volvió la empresa un apoyo para todas las empresas de ropa interior en Colombia. Retarse, aprender, aprovechar las oportunidades para demostrar las capacidades y decirles, sí, sí se puede mujer en este cargo. Pero lo mejor de todo es que también encontró ese hombre cómplice que le acompañó, que le ayudó a seguir adelante. Después de esta experiencia, llegaría a la confecciones Eva, ¿no? A Corsetex Eva. ¿Qué es lo que pasa en Eva? Que decimos realmente fue todo un aprendizaje de manejo de lo que era una empresa de familia. En una empresa de familia, como me tocó llegar, aprendí lo que era la prudencia, ser sagaz, observadora, pendiente de todos. Tener uno, los socios muchos, trabajando con uno, pendiente de uno, eso es una cosa no muy fácil. El protocolo, ayudarles a hacer un protocolo de familia, trabajar en equipo con ellos y lograr que nos pudiéramos integrar y llegar a tener a la empresa en muchos lugares, fue una cosa increíble. Todos los martes a las 5 y 30 de la tarde hora de Colombia tenemos nuestra maratón de emprendimiento Negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del CEIPA. Hoy, después de comerciales, vamos a tener la historia de Papapotas, que fue el primer ganador. Hoy estamos con Carolina Castro. Ella es la emprendedora de gestar cultural, porque sí se puede emprender en el sector de la cultura. Gracias. 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 Gracias.